Seis y media, yo creo que podemos empezar ya. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta tarde tan especial en la Biblioteca de Jonsur. Damos la bienvenida y no solamente a la Biblioteca Municipal de Jonsur, sino por extensión a todas las bibliotecas públicas de la red municipal, que somos 10 bibliotecas más una biblioteca en el Hospital de la Biblioteca del Paciente, en el Hospital de Cagoñas, que no todavía ciudades tienen bibliotecas del paciente. Bien, estamos muy bien, muy bien y mejorablemente acompañadas por Ana María Ruiz López, que es enfermera de emergencias del SUMMA 112 en Madrid, y que trabajó en el Hospital de Campaña del GEMA en los momentos más duros, creo que empezó a trabajar el día 20 de marzo, y que se cerró el hospital el día 20 de marzo. El 1 de mayo fue la clausura. La clausura, ¿no? Entonces, pues, tiene muchísimas cosas que contarnos, lo va a hacer maravillosamente bien, porque vais a ver que es pura pasión, pura pasión, y os va a convencer a todos de que los libros efectivamente salvan vidas. ¿Y qué podemos decir los bibliotecarios y las bibliotecarias? Pues que cómo no van a salvar vidas, cómo no van a curar, ¿no? Antes decía a los compañeros que los libros, la lectura, puede provocarnos muchas, muchas sensaciones, muchos sentimientos, puede llevarnos a muchos lugares, pero yo creo que la cualidad más, para mí, la primera cualidad es la de la compañía, y después de la compañía tenemos todas las demás, ¿no? Una compañía, un consuelo, y sobre todo en esta, bueno, no sobre todo en esta semana, sino siempre, siempre. Con el libro de Ana María, que vamos a desmenuzar hoy, yo creo que, pues, cómo ella siempre tenía ese libro, ese libro para ese paciente, ¿no? Desde el minuto cero, cuando entró a trabajar, en el carrito de la medicación, está preparando la medicación, y dice, y el libro, o sea, es otro medicamento más, ¿no? Es otra medicina más. Y eso fue el primer, el primer momento. Ella suele definirse, yo creo, en las entrevistas que te hacen, que no, es que yo solo soy una enfermera lectora. Y yo digo, madre mía, enfermera y lectora, qué bomba, ¿no? O sea, es algo que tú te pones en las manos de Ana María y ya te tienes que curar con el sí, ¿no? A la fuerza, enfermera y lectora. Yo creo que las bibliotecas y la enfermería, las enfermeras, compartimos también un valor fundamental, fundamental para todos los ciudadanos. Y creo que es que garantizamos, tanto los profesionales sanitarios y las enfermeras como los bibliotecarios, garantizamos ese derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos al acceso libre, libre y en igualdad de condiciones a servicios básicos y a derechos básicos como son la salud, la información y la formación. Y eso solo lo garantizan estos servicios de los que estamos tan orgullosos y por lo menos nosotros estamos orgullosos de trabajar en ellos. Cada día intentamos, bueno, pues hacerlo de la mejor manera posible a pesar de mil y un dificultades que hay en todos los demás trabajos, ¿no? Y bueno, me gustaría leer un pequeño texto, antes de que puse a Ana María, me gustaría leer un pequeño texto de una mujer que está ahora mismo aquí en la sala, que se llama María Jesús Marcos Martínez, que en un momento de su vida, pues tuvo que ingresar en el hospital de Caboñez, por una enfermedad, y ella se dirigió a la biblioteca del paciente, por eso, la suerte que tenemos de tener una biblioteca del paciente, ¿no? Y hablando para hablar con la bibliotecaria, con Aurora, y pues le pidió consejo, oye, ¿qué puedo leer, no? Y empezaron a intercambiar, pues, impresiones a una conversación y esa conversación le dijo a Aurora, tú puedes poner esto por escrito, por favor, lo hizo, y ese texto apareció en el primer número de la revista Prímula que publica el hospital de Caboñez, la bibliotecaria del hospital de Caboñez. Como dice María Jesús, que ya se pone muy nerviosa, pues bueno, intentaré leerlo yo de la mejor manera posible, que también estoy muy nerviosa porque estas cosas no las hago nunca, pero bueno, allá vamos. Se titula De libros, baúles, panes y baldes de amasar, por María Jesús Marcos Martínez. Viví mi infancia y mi juventud en un pequeño pueblo de la alta montaña, desde donde se puede pensar que uno se está perdiendo todo lo que está pasando en todas partes. No es del todo cierto, sobre todo para algunos que, como yo, encontramos en la lectura una vía inagotable de satisfacción. Pero a veces ocurre que acceder a un libro no es del todo fácil, para mí no lo era, desde luego. En el desván de mi tía había montones y montones de libros encerrados en baúles, eso sí, se encerró. Pertenecían a un primo que en aquel entonces andaba por África, pero por alguna extraña razón no se podían tocar. Todavía hoy, en mi memoria, veo aquellos baúles como algo sagrado. En la habitación contigua a ellos había un horno donde mi madre amasaba el pan semanalmente. Para una niña ávida de saber, aquellos baúles eran una tentación, y con el tiempo más que tentación, necesidad. Y como la necesidad agudiza el ingenio, me las ingenié, con la ayuda resignada de mi madre, para sacar los libros camuflados en el balde con los panes. Luego los devolvía a la semana siguiente, camuflados también con la masa del pan, y así semana tras semana. Eso sí, en el trayecto desde el desván a la calle, tres pisos. Me sentía la persona más delincuente del mundo, y siempre con la sensación de estar pasando contrabando por una aduana. Así, al ritmo de las estaciones, acompañada por el brotar de las flores, el olor a hierba recién salada, los colores y la brisa ligera del otoño, y los paisajes nevados del invierno, me apunté a las expediciones de los exploradores, sufrí y lloré a veces con los esclavos, estuve de misionera en África, no sé cuántos tesoros transporté en mi barco pirata, viví historias de amor y desamor apasionadas. Un amplio abanico de vivencias, sentimientos y sensaciones pasearon por mi ser, y todos sin moverme de mi cuerpo. Los libros fueron mis maestros. Y después, cuando la vida me enseñó su cara más fea, cuando el alma se ve sometida al dominio de la tristeza o la incertidumbre, hallé en los libros amistad, consejo, respaldo y ánimo. Encuentro similitudes entre una biblioteca y una farmacia. Lo mismo que hay un fármaco para cada dolencia, hay un libro para cada situación del alma. ¡Qué bonito! También has hecho este libro. ¡Qué maravilla! Vamos todos un poco en la misma línea. Yo creo que tú debes seguir, porque esto al final no deja de ser un encuentro entre amigos, entre gente que pensamos lo mismo, que creemos lo mismo, y que estamos un poco, bueno, vamos de la mano por este caminito del dejarnos cuidar por los libros. Ella también tejió este libro, dice Irene Vallejo, nada menos que Irene Vallejo, que para mí es una autora de cabecera, que somos voces entretejidas de relatos. Entonces ella también, si me permites, es que me ha parecido tan precioso mi madre cose. Yo cuando veo algo que hace mi madre y que lo hace alguien, la verdad que me emociona mucho. Entonces es un libro con un texto, lo hiciste mientras, la primera ola de la pandemia, ¿no? Sí, sí, bueno, empecé la primera, cuando la primera ola, cuando no se podía salir de casa, y luego a través de los meses, pues también lo fuiste tejiendo. Pero fue, era más bien como para sacar dentro de mí algo. Sí. Porque si ves, están las puntadas mal hechas, como yo me sentía. Sí, confusión, están las puntadas. No, no, yo no estaba como para abordar, estaba para dar puntadas donde saliera. El caso es que estaba sin pensar, o sea, yo no tenía, yo empezaba a dar puntadas y yo no sabía en lo que iba a salir. Luego, sin darme cuenta, yo estaba contando algo. Muchísimas gracias. Me parece que está aquí en la biblioteca, ¿no? Está aquí a disposición de los usuarios para que lo podáis ver. Qué mejor que empezar hablando de libros, ¿no? Libros, libros que salvan vidas. No solo, es decir, yo no solo vengo a presentar mi libro, yo vengo a hablar con vosotros, a contaros una experiencia, pues a contaros, yo creo que aquello que sentimos todos, ¿no? Que los libros en un momento determinado de nuestra vida nos pueden llevar, como dices tú, de viaje, sin volvernos el sitio. Entonces, tu experiencia con libros que salvan vidas era querer contar aquello bonito que viví. Y claro, luego dices, algo bonito en plena pandemia, en la primera ola de la pandemia, es que siempre hay un rayo de luz, es que siempre pasa algo bonito. Entonces, creo que merecía mucho la pena contar aquello que ocurrió en torno al libro y a la buena gente, porque no fue que llegaron al libro. Yo ahora mismo llevo y me encuentro con ustedes, con esta maravilla de texto. Bueno, las bibliotecarias, lo primero que tengo que hacer, por favor, es agradeceros esta invitación. Estoy feliz, encantada, es un honor verdadero estar aquí con vosotros en este espacio tan bonito. Qué biblioteca tan bonita, tan especial, con tanto detalle. Y bueno, pues venir a encontrarme un poquito con vosotros. Es un placer que estéis aquí. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Cualquier cosa que quieran preguntar, intervenir, esto es un diálogo, es un monólogo. Y como hablo mucho, seguro que muchas cosas se me olvidan. Antes le decía a una persona que entra y decía, yo quiero hablarte luego de clubes de lectura. Por favor, si se me olvidan, me lo recuerdan, porque me parece también muy importante. Pues aquí entre libros me encuentro que viene una persona que conozco por redes sociales y me regala un libro. Es que son medicinas, sí. Es que esto es amor puro. Porque nos vamos a dejar acariciar en un momento determinado por este libro, Olga. Muchísimas gracias. Es que es un regalo maravilloso. Cuando a mí me regalan un libro siento que me dejan un trocito de ti. Y te voy a leer, y te voy a escuchar, y te voy a tener conmigo. Eso es lo que pretendo también que ocurra con mi libro. La gente que escribe, o mejor dicho, que no se atreve a escribir, le animo a que lo haga. Porque es muy terapéutico. Hay gente que cocina, otra gente que cose, otra gente que escribe. Y si además conseguimos que esas letras generen una compañía al lector, pues qué mejor, ¿no? Es que hablamos de compañía en una época de aislamiento y soledad extremo. Todo esto que hemos vivido ya se está pasando, ya se está pasando. Hay que ir con precauciones, ya vemos que estamos todos bien protegidos. Y además, bueno, todo pasa, como dice Milena Busquets en su libro. Yo voy a hablarle mucho de libros. Es decir, no se crea que esto se echa propia, ¿no? Es que yo lo he cogido de los libros. Es verdad que todo pasa, pero tiene que quedar ese recuerdo. Y yo lo que quiero es que quede el recuerdo de lo bonito. Porque lo malo ya lo depuramos, ¿no? Ya está bien, ya ha pasado. Es verdad que tenemos que dejar que nuestras emociones fluyan. Claro, si yo se lo digo a mis hijos, hay que sentir ira, miedo, frustración. Pero como la peli esta de las emociones, también están las bonitas. ¿Por qué no vamos a contar que pasó algo bonito en un hospital de campaña? Es que sí que pasó. Es que yo llegué la primera noche a trabajar y encontré que yo no podía atender a un paciente. Más que atender, darle cuidados de calidad. Los enfermeros, mañana es el día de la enfermería. Y tengo que hablar, por supuesto, de todos los sanitarios. Pero es que mañana es el día de la enfermería. Entenderán que me focalice todo en mis compañeros. Enfermeros, cuidan a los pacientes. Y no solo a nivel físico. Esto es, nosotros, no sé, espero que no hayan tenido mucho contacto con sanitarios en casos de urgencia. Pero no solo se cuida a nivel físico. Tenemos cuatro esferas. La física, la emocional, la mental y la social. Y si queremos dar cuidados de calidad, estaría muy bien cubrir esa parte. Si yo llego, como llegué a un paciente la primera noche de IFEMA, de IFEMA del hospital de campaña, y me encuentro que a este paciente solo puedo ponerle el termómetro, ponerle la medicación y decirle, lo siento, lo siento, me tengo que marchar al siguiente paciente. ¿Necesitas algo más? Pobre, ¿qué va a decir? Estaba bloqueado. No me daba tiempo. Entonces yo creo que ustedes entenderán que ahí, a veces este pensamiento rápido, algo tengo que hacer. Inmediatamente pensé, es que tengo que poner libros en sus manos. Yo llevo mi bolso un libro. Bueno, llevo muchos, porque ya me he tirado al electrónico, perdóname. En los bibliotecales ya no me caben tantos libros, entonces llevo un librito pequeño por el peso y tal. Y siempre llevo libros. ¿Por qué? Porque así nunca estoy sola. Lo que yo quiero para mí, quiero para la gente que cuido, no que atiendo, cuidado, que es diferente, atender solamente la que tal, que cuidar, que es lo que hacemos los enfermeros. Entonces dije, bueno, pues aquí hay que traer libros. Pedi permiso a mis superiores, si han leído ustedes el libro ya sabrán la que monté, que yo siempre se me fue de las manos. Pero no fue a mí sola, yo simplemente hice un proyecto que me parecía interesante, realmente muy beneficioso para nuestros pacientes. Cuando me dieron el ok, pasamos libros y eso fue, bueno, pues muy bonito. Muy bonito también compartirlo con ustedes. Y a medida que yo lo iba viviendo, llegaba a casa y con mi club de lectura, con las señoras del club de lectura al que pertenezco, que ahora les contaré que estas es que tienen para otro libro, me aconsejaban que lo escribiera. Claro, porque primero para cuidarme ellas, ¿no? Es terapéutico escribir, como hablar. Cuántas veces vamos o deberíamos, que aquí salve ser el que pueda, yo la primera, ir a un especialista que nos escuche, a un psicólogo. Pues todo esto es muy terapéutico. Y el escribir para mí era muy terapéutico y tal cual llegaba de guardia. La noche de IFEMA escribía aquello que me estaba pasando en IFEMA con respecto al libro. A ese ayudante, a esos ayudantes, a esos compañeros que vinieron de manos de muchísima gente para cuidar y para consolar a nuestros pacientes. Así surgió el libro. Bueno, así surgió el empezar a escribir el libro. Yo lo que hacía era contar, como les estoy contando a ustedes, aquello que vivía, qué bonito. Ahí tengo un mensaje que me lo guardó mi hermana, que pone, mamá, qué contenta estoy, que he iniciado el proyecto de una biblioteca en IFEMA. Y mi madre me contesta, venga, vete a ir a dormir. Y mi hermana, que vive en Francia, me dice, qué guay, cuéntamelo todo. Mi hermana, hoy en la comida contaba con las compañeras, que mi hermana es la persona que más confía en mí, más que yo misma. Más. Y me decía mi hermana, escríbelo, por favor, escribe todo esto que no se nos olvide, Ana. Y muchas veces, cuando yo llegaba por la mañana, agotada, ya no le digo llorando, que también, o ya no le digo, cada uno con nuestras emociones, viviéndolas y dejándolas salir, me decía mi hermana, por favor, escríbelo. Y cuando yo me ponía a escribir, ella me mandaba esos audios de WhatsApp largos, que yo le había mandado con lo que me había pasado con respecto al libro. Historias muy bonitas, historias que yo espero que contagien de emotividad. Está demostrado hay evidencia científica de que cuando alguien lee algo muy bonito, se activa en esa persona el paquete de neuronas espejo, se llama. No sé si saben lo que es, pero fíjense, es muy curioso. Por ejemplo, imagínense que ahora mismo, que estamos en un vagón de metro, y alguien empieza a reír, a reír, jajaja, a reír muy fuerte, muy fuerte. Al final, el resto de las personas se acaban riendo. ¿Por qué? Porque hay una activación de un paquete neuronal llamado neuronas espejo. Esto ocurre cuando lees. Si tú estás leyendo que alguien va corriendo, que siente mucho amor, mucha emoción, hay una pequeña activación de una zona en el córtex cerebral, y esta es evidencia científica, vamos a hablar con propiedad que somos enfermedades, y ya les cuento que esto es real, esto ocurre. Entonces, mi intención única era dejar plasmado en un papel aquello bonito que estaba pasando, para que el día de mañana, mis hijos y mi gente querida que quisiera leerme, sintiera esas emociones bonitas, a pesar de lo raro que parecía, que en un momento tan feo de pandemia y en un hospital de campaña, todo tan gris y tan duro como ha sido, pudiera pasar y pasó. Y está aquí escrito, en este libro, en este pequeño librito, digo siempre, en libros que salvan vidas. La verdad que no sé si quieres que siga por otra parte, si queréis vosotros preguntar algo, tú hablas lo que quieras. Pero, mira, por ejemplo, este es el libro, y ya según abres el libro, la costumbre que tenemos los bibliotecarios, miras la portada, luego abres como catálogo, cuál es el año, no sé qué, no sé cuánto, sigues leyendo, y te encuentras con la dedicatoria. Bueno, la dedicatoria no, no es una dedicatoria, es una frase que puede al comienzo del libro. Y dice, libros, libros, he aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan. Esta es una frase de Federico García Lorca, que tanto hizo, tanto trabajó por llevar a los pueblos últimos de este país, los libros, la cultura, el teatro. Entonces ya dices, uy, ya tengo, si la empiezas a leerlo, y claro, tienes que tener un vuelo al lado, porque yo aquí voy a aprender mucho, mucho. Entonces, tal libro, y venga, y los anotaban todos, todos, todos. Y la satisfacción que produce, también saber que la inmensa mayoría de esos libros están en nuestras bibliotecas. Ay, qué bueno. Están en nuestras bibliotecas. Bueno, además ha tenido el detallazo de ponerlos ahí, es que fíjate, qué bonito. Yo he sido una niña que me he criado en bibliotecas, a mí me han gustado mucho siempre, y además a mis hijos les he llevado mucho a la biblioteca, porque desde chiquititos, claro, al final les llevaba ahí, hacemos, como os decía antes, turismo de biblioteca. Chico, ¿por qué vas a ver a la biblioteca? Tengo tres niños, dos niñas y un niño, y vamos a las bibliotecas, ¿no? Para que, pues eso, para que vean que es un espacio, un punto de encuentro también. No es, son estanterías con libros, para mí es un sitio muy especial, porque además pienso que tú puedes elegir. Hay veces que no puedes elegir con quién tener la charla, ahora mismo yo estoy hablando, oye, pues te puedes marchar si quieres, pero aquí estoy yo hablando. Pero cuando lees un libro puedes elegir si seguir con ese libro, si no seguir, si meterte en la historia, si no. Es decir, y yo creo que hay una relación muy íntima entre el lector y el libro, y muy especial, y las bibliotecas, a mí siempre me han gustado, yo, mi intención no era lo que se montó en IFEMA, yo mi intención era llevar libros, nada de biblioteca, ni de premios, ni de tele, ni de tal, es verdad que luego vino después, pero porque la jefa de prensa de 112 se enteró de que una enfermera del servicio, que era yo, había empezado a llevar libros, y quería cuidar a los pacientes de esa manera, dándole, como ahora mismo Olga a mí, como ahora mismo María Jesús, como, es decir, toma, un poquito de compañía conmigo, ¿vale? Entonces, yo tenía claro que lo quería hacer, ella, ella, ellos lo descubrieron porque al final fue brutal, yo pedí libros por redes sociales, y ahí empezaron a llevar libros, bueno, que tuvimos que cortar el chorro al tercer día, de verdad, les digo, cuantísima gente quería cuidar al paciente de esta manera, cuánta, si al tercer día me dijeron, no, ya me regañaban, y decía, por favor, que viene un pedido que me van a mandar, por favor, de Soto Real, por ejemplo, que no, que no, yo, por favor, yo hacía ya lo posible porque los libros entraban, pero tampoco quería que los libros acabaran en el suelo, el caso es que lo bonito, bonito, era ver que muchísima gente intentaba mandar libros, pues como el que manda medicinas, y también cuánta gente quería añadirse a este proyecto, ¿no? Oye, pues es que yo quiero participar y yo muevo libros y yo ahora hasta los pacientes con un carrito que teníamos de supermercado, de estos de una cesta, se movían libros los unos a los otros y se iban, se iban ofreciendo, entonces, bueno, yo creo que ahí queda muy claro que la lectura, incluso en el no lector, que eso yo creo que también es importante, ¿no? El llegar al no lector fue muy importante, fue muy curativa y generó ahí un ambiente como de humanización en los cuidados, ¿sí? Si me permites, este libro, dices, ¿por qué no hubo más noticias o más información sobre este tipo no de iniciativas, sino que también, pero experiencias buenas, tú hablas y dedicas también el libro a la gente buena, a la gente buena, ¿no? Entonces, yo creo que si nos hubiéramos parmeado con estas ideas tan positivas y tan buenas durante todos esos días de pandemia que estábamos encerrados y que estábamos escuchando todo lo mal que estaba, que sí, era cierto, pero un momento de respira, por favor, que como tú dices, hay esperanza, hay esperanza y que siempre se puede llegar a las personas de la manera más insospechada y lo que tú dices también, ¿no? Al no lector, ¿cómo hago con el no lector? Claro, bueno, yo en el libro cuento alguno que decía, a mí déjame que yo, que no te digas. Sí, pero por favor, inténtalo. Y también hay que respetar los gustos de los demás, pero cuando, es que no tenía nada más, es que no había nada más, entonces tenía que confiar en mí, es como la medicina, oye, mira, tienes que tomar esto porque esto es lo que cura esto. Entonces, pues aquí la enfermera y me miraba y me decía, madre, mira, si es que me ha tocado la pesada y tú no déjame, por favor. Pues sí, que me las higienié y le llevé uno de los casos, además, que cuento en el libro. Es divertido contarlo porque yo me apuré un poco, ¿eh? Pero luego vi que al final ahí tenía que insistir y dio resultado, me encargué de que el paciente fuera cerca de las estanterías de libros que habíamos colocado y le dije, mira, que sea, por complicado un libro, anda. Cogió un libro y el libro lo hizo mucho bien, pero no es que lo diga yo, es que está claro, hay evidencia científica de que hace mucho bien. Luego, pues, la gente, te das cuenta de que en estos momentos de crispación, de miedo, de soledad, la gente estornuda por lo que sea, ¿qué haces así? De apártate, ¿no? ¿Qué feo ha sido todo esto? Cuando cuentas algo bonito, pues es eso, se transmite y se llega a contagiar. Y cuando a mí me piden que lo cuente, yo de primera digo que no, digo, pero te dices, también me he librado, quiero tele. Y quiero tal. Y entonces, cuando me comenta la jefa de prensa, Ana, esto lo has empezado, necesitamos buenas noticias. Pues dije, mira, es otra forma de la comunicación. Y ahora con prensa, decías, es que al final la comunicación, las cosas, si no se cuentan, no se saben. Aquí no son medallas ni es nada de nada. Aquí es que, si yo a ti no te cuento que la compañera ha llevado un dibujo de su niño a un paciente para alegrarle el día, ciento cuento no lo sabes. Y tampoco hay que contarlo todo, pero de verdad, ¿no pensáis que algo bonito es siempre necesario, pero especialmente en esta época? Yo creo que sí. Y además, la gente que confiaba en mí, más que yo misma, insisto, me animó a hacerlo. Claro, sorpresa. Yo que estoy en cendera. charlatanilla, sí, sí, es que me gusta montenar. Ya veis que yo necesito tiempo para mis pacientes, para la gente, para todo esto, mucho tiempo y en ese mal no lo teníamos. Entonces, la gente que me quiere me animó a escribirlo. Yo lo escribí. Toda la gente que tiene intención de escribir o que tiene intención de desahogarse y tener este momento de terapia le anima a que lo haga porque lo mandé a un montón de concursos literarios. Os voy a contar, ahora que estamos pocos, que hubo una compañera mía de mi club de lectura, los que tenía 80 años, me dijo, uy, Ana, espérate, que yo voy a ir a las garras a preguntar cómo va esto de mandar un libro a un sitio. Pero si estábamos confinados, si no podíamos salir de casa. Y ella estaba dispuesta a ver cómo esto podíamos... Venga, Ana, tú sigue escribiéndolo, cuéntanoslo. Y entonces yo piqui, 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 le contaba. Y mira, ya han llegado los libros de la autónoma. Ay, por favor, os cuento, chicas, que ha llegado un paquetito de libros de Amazon con tres libros. ¿Quién habrá comprado eso desde su casa para mandar? Es que la palabra libro, libro, dicen que se parece al liber. Ay, no sé, algo tiene que ver libre, libro. Yo qué sé, yo voy a creer en esa magia, ¿no? Que dicen, sí, sí, es que te hace libre del tedio, ¿no? De la desesperanza, es que te acompaña. Y entonces ella decía, venga, venga, había mucha gente interesada en que una historia bonita llegara a los demás en forma de libro. Entonces, para mí, el que lean mi libro, el que lean esta historia, una historia bonita en torno a los libros, es una forma de otorgarme el don de su cuidado, como decía José Luis San Pedro. una frase tan maravillosa que la repito muy a menudo porque, bueno, la hago propia, bueno, la hago propia de José Luis San Pedro, bueno, se la robo. Decía que otorgar el don de tu cuidado es una de las mayores ofrendas de amor que puedes dar al cuidador y los cuidadores somos nosotros. Si ustedes a mí me leen, me están dejando que les cuide porque les estoy contando algo que he vivido y como Olga conmigo ya la voy a sentir, va a estar a mi lado, me está cuidando, me está acompañando, me está hablando. El otro día hablé con Inés Martín Rodrigo, qué maravilla de mujer, leí su libro En las formas del querer, yo les voy a hablar de muchos libros, vengo a hablarles de libros que salvan vidas. Será un placer que lean ustedes mi libro, pero cualquier libro que decidan seguro que será maravilloso porque ustedes les están otorgando el don de su cuidado. O se llame Ana Ruiz o se llame cualquier otro autor que seguro que les encantará o no porque también este pensamiento crítico con las obras está muy bien y es muy enriquecedor sobre todo en clubes de lectura, que me consta que aquí hay mucha gente de clubes de lectura ¿no? Sí, han venido las señoras del club de lectura a las que son mis amigas, es decir, no son solo compañeras, ya son amigas, yo llevo como unos 9-10 años en este club de lectura y ellas me animaban y ellas sabían que yo había hecho algún curso de escritura creativa, bueno, pues que había intentado también escribir alguna cosita pero ahí se había quedado, no me había atrevido a publicar, lo veía como un mundo muy lejano y bueno, ahí se quedaba y así, así nació Libros que Salvan Vidas cuando a mí me llaman en octubre para decirme que había ganado un premio de no sé la cantidad de concursos literarios de verdad les digo que hay un montón, bueno, en Madrid, en Huesca, en un montón de ciudades hay muchos concursos literarios y me llaman y me dicen que han ganado el concurso y que por eso el libro sale a la calle, bueno, a ver, yo tengo tres hijos, dicen que en un libro es como un hijo, ya les digo yo que no, que anda que tenga con los tres que tengo, pero es verdad que es algo muy especial, es algo muy especial porque nace del corazón, nace de la intención de contar algo bonito y saber que alguien lo va a leer, lo va a tocar, lo va a acariciar y va a saber de una historia que para mí merecía mucha la pena contar porque era bonita y que la formamos entre muchos, no era Ana Ruiz con los libros, no, no, era tantísima gente que vino a participar en este proyecto en la biblioteca Resistiré y tantísima gente que movía los libros que intentaba mandar, mira, había un club de lectura que llamó, no sé cómo llamó, no sé cómo consiguió en mi teléfono, yo feliz, yo ya, darlo, darlo, ya todo el mundo y feliz y quería hacer lecturas por teléfono pero qué bonito, es que me parece yo llorando, pero de verdad no me digas, claro, bien es verdad que luego a medida que fue pasando el tiempo el espacio de IFEMA fue mejorando, bueno, vamos a decir mejorando, los primeros, he traído algunas imágenes, o si no, no te preocupes porque a lo mejor ahora buscarlas, porque quiero que hablen ellos si ellos tienen alguna, pero he traído imágenes para enseñarles cómo eran esos espacios de IFEMA, eran unos pabellones de hormigón, gris, oscuros, sin ventanas, una noche nevó y yo salí a cenar, que teníamos ahí un ratito de descanso, entonces yo cuando pasaba al pabellón me decía, ¿qué tal un día hace? ¿hace frío? fíjate que ha nevado, está lloviendo, le contábamos cómo era el mundo fuera de esos pabellones y los libros eran esas ventanas, eran ventanas que se abrían y les llevaban pues a otro sitio, pues con Olga me iría a algún sitio, con María Jesús me iría a otro, ustedes conmigo se vendrán a IFEMA, pero IFEMA con los libros, no crean que les voy a contar cosas tristes que yo creo que ya vamos a sobrar, que ya hay cosas tristes y cosas, por supuesto con todo el respeto hay que tenerlas presentes, no olvidarlas, honrar a nuestros caídos han sido muchos, muchísimas personas que se han marchado, pero cuando hablo no solo del libro sino del tema sanitario, a mí me gusta mucho decir que los sanitarios no solo hemos intentado que esas personas que se han marchado se quedaran con nosotros sino que además alzo la voz por todo el colectivo sanitario en especial de los enfermeros que les aseguro que ellos han intentado primero que se queden con nosotros a nivel físico y también intentar generar humanización en esos cuidados, darle un libro, una tablet para hacer una videollamada con su familia, una flor que llegan a flores, una poesía, es decir, gestos de humanización en los cuidados que bueno, allá estaban y por supuesto hay que contarlo porque han sido muchos en muchos sitios y bueno, hay que alzar la voz en nombre de ellos. Me consta que aquí tenéis hospital, perdón, biblioteca en el hospital, bueno, a vuestros pies porque en toda España solo hay 50 bibliotecas de hospitales, 50 porque luego preguntas y te das cuenta que en los hospitales sí puede haber bibliotecas para sanitarios con material para los pacientes que sí tienen prelibros, pero no hay evidencia científica de que previene la degeneración cognitiva, perdona, y en 50, bueno, vosotros, ustedes son muy afortunados, bueno, ya es tu tema porque yo ya estoy aquí de entre amigos, 50 en toda España, yo creo que esto hay que trabajar hacerlo, hacernos la mirar, hacer equipos sanitarios y bibliotecarias, bueno, yo es que hago unos equipos con vosotras, porque, qué maravilla, tanto, tan bonito ha sido, tantas cosas han pasado a raíz de un poco visibilizar la importancia de la lectura en nuestro mundo, en el mundo sanitario, que desde, yo soy enfermera en el SUMA 112 y desde la Comisión de Humanización del SUMA, una amiga bibliotecaria, Pilar Uguina y yo misma hemos creado un club de lectura para sanitarios, un club de lectura que nos genera recursos a la hora de hablar con los pacientes, que es esto, tú lees un libro y la lectura de este libro, hay muchas recomendaciones con base científica de obras para empatizar con el paciente y esto está demostrado porque la Segunda Guerra Mundial a los soldados se les mandaba, ¿vale? en muchos centros sanitarios se recomienda un cierto tipo de lectura para que el paciente genere recursos con esa empatía que tiene esta leer y tenga, bueno, alguna mejor salida a una situación que está viviendo o por lo menos más opciones, ¿no? Entonces, Pilar y yo lo propusimos, oye, ¿qué os parece si trabajamos un poquito la lectura desde el ámbito sanitario? Y entonces hemos creado un club de lectura que se llama Club de Lectura del Suma 112 y estamos tratando temas pues como por ejemplo el muelo. Es que es muy difícil encontrarte a un paciente que acaba de perder a su familia y tú tienes que tener, saber, más o menos, tener buenos recursos para dirigirte al paciente, si está el paciente y si no al familiar en ese momento, ¿no? Entonces, es muy bonito y es muy especial porque entre todos nos enriquecemos de las opiniones tras la lectura de muchos libros. O sea, lo trabajáis a través de la lectura de libros que traten este tema y... Exacto. Pero libros de dibujo, o sea, no científico, narrativa. No sé qué les parece pero les digo que esto es... A mí fantástico. Realmente es que es tan enriquecedor, muy, muy enriquecedor. Nosotros el martes pasado leímos, pusimos en común, yo ya lo había leído, pusimos en común un libro de Chimamanda Gossi que, bueno, que yo a mí, yo es que esto me tiene en loco, es que es muy fácil que yo me enamore porque vamos, y me Martín Rodi, y me Vallejo, vosotras, que yo ya para mí no está. Pero es verdad que hay algunas autoras que te llegan muy adentro, ¿no? Entonces, para trabajar algo, Pilar y yo lo trabajamos previo y llevamos un poco el hilo conductor del cruz de lectura, sobre todo Pilar que es la especialista, de verdad lo digo, la bibliotecaria, me gustaba mucho mostrar esta unión entre bibliotecarios y enfermeros, o sanitarios, ¿no? pero bueno, en este caso es enfermera. Hemos trabajado un libro que se llama Sobre el duelo, de Chimamanda Gochi, nada, pues que es un librito que te lo lees en dos horas. Pues es un libro que te genera recursos, puedes elegir si o no, es como una charla, puedes coger o no coger, te puede gustar, no gustar, pero ahí lo tienes. Te genera muchos recursos para elaborar un proceso de duelo. Yo ya había leído también a Joan Didion en el año del pensamiento mágico, no sé si le suena, pero fíjense que yo todo el rato hablo de libros, ¿no? ¿Sabes? Por eso todo el rato hablo de libros. ¿Qué es una mina? Entonces, bueno, a lo mejor no gustan, pero que era un poco lo que yo hacía, me decía, no, recomienda medio año, yo no recomiendo. Yo te puedo contar lo que me ha gustado, lo que no, cómo me ha llegado, qué he sentido, porque al final cada uno, claro, tiene nuestro criterio, nuestro gusto, si está, pero en este caso, que lo comentamos el martes, el libro de Chimamanda Gochi, sobre el duelo, a mí me ha parecido delicia, un libro que ayuda muchísimo a hablar con el paciente, no a decirle, lo siento, no, ya está, lo siento, bueno, a lo mejor tenemos, podemos llegar un poquito más, ¿no? Y profundizar un poquito más. Entonces, pues en eso es en lo que estamos, los bibliotecarios y los enfermeros. Y bueno, supongo que también os planteáis desde el punto de vista profesional, libros que os ayuden a vosotros a superar todo este dolor, todo este sufrimiento, ¿no? Igual que ayudáis a los pacientes con determinadas lecturas, también vosotros necesitáis esa terapia, esa ayuda. Hay un momento en el libro que, bueno, vas leyendo y dices, jolín, estás oyendo esta chica y piensas constantemente, madre mía, que está en el IPEMA, que está como está, porque es un constante chute de energía y de optimismo, ¿no? O sea, llega un momento en el que, bueno, yo me emocioné mucho y es cuando hablas de Antonio. Ay, sí. Cuando hablas de Antonio. Pero yo me emociono mucho también hablando de Antonio, entonces, sí, sí. Y ese, bueno, no quiero yo desmenuzar, no, no, por favor, ese momento, pero me pareció que ahí, qué duro, qué duro para los enfermeros, para los médicos, para todos, para todos, para todos los pacientes, ¿no? Pero ese paciente tan especial, ¿no? Y más corriendo a ver con que está ahí no lo encuentras. Hay muchos Antonios en Madrid, en Oviedo, en Gijón, en toda España. Hay muchos Wilfredo, hay muchas María, hay muchos, hay muchos, hay muchos. En nombrar a uno no es ponerle solamente un nombre, que en algunos casos, de hecho, también lo tengo cambiado, es decir, intento ahí que no, para respetar su intimidad. Pero hay muchos, ha sido tanta gente que también pretendía hacer, mostrando solo un caso, pues un homenaje, un homenaje a todos ellos, ¿no? Es igual que los compañeros míos, personal sanitario, no sanitario, había mucha gente. Yo recuerdo que, después de que todo esto se conociera, ya me alucinó, yo soy enfermera rasa, como decía hoy, yo soy enfermera, simplemente me gusta leer y ofrezco lectura. Entonces, cuando todo esto se empieza a conocer, a mí me llaman y es como, ay Dios mío. de hecho, yo hago muchos, le dicen spoilers, yo es que le llamo chivatazos, yo cuento muchas cosas del libro antes de que el libro se publique, porque yo no pienso que vaya ni que vaya a ganar el premio, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando nos encontramos? Yo qué sé, pues yo lo cuento, lo mando y nunca sé, nunca pienso que el libro se vaya a ver publicado. Entonces, antes cuento un montón de cosas, que claro, si no sé, pues a lo mejor me había callado y no me chivo tantas cosas del libro y esto por qué te lo cuento, lo de chivatazos del libro. ¿Por qué? ¿Por los compañeros? Por los compañeros, igual. O sea, no es que hubiera un compañero, es que había muchísima gente que participó en esto. Entonces, cuando se sabe y cuando lo chivo yo todo, que cuento un montón de cosas, antes de que el libro salga a... que gane el concurso, pues la Asociación de Editores de Madrid decide darle un premio que es una mención honorífica que se llama el premio Antonio de Sancha a la Biblioteca Resistible. De hecho, a mí cuando me llama le dije, no, mire usted, esto es el premio, por favor, a la biblioteca. Claro, yo me encuentro en un evento que generan dentro de todas las medidas de seguridad donde la madrina de honor es Rosa Montero. Pero vamos a ver. Yo temblaba, pero ya no era para hablar en público, es que yo tenía a Rosa Montero a mí ya y no puede ser más agradable y más maja, más cercana. Bueno, entonces yo me encuentro con Rosa Montero recibiendo una mención honorífica o el premio Antonio de Sancha a la biblioteca. Que yo insisto mucho, a ver, el premio es a la biblioteca. Y cuando me toca hablar, ya controlando un poco el llanto y las formas y tal, porque ya, ahora ya he cogido carrerilla, pero no creas que al principio era súper difícil, lo que hago es decir la verdad de lo de la biblioteca y digo, yo no he empezado pero ha sido tanta gente que se ha unido que por favor tengan en cuenta que el premio Antonio de Sancha es para todas estas personas, todas. Puedo nombrar un compañero en el libro, había miles. Puedo nombrar cinco o seis pacientes en el libro, pasaron más de tres mil personas por IFEMA. Claro, no podría nombrarlos a todos. Puedo enumerar a gente que se puso en contacto conmigo para enviar libros. Bueno, al tercer día tuvimos que cortar el chorro, imagínense ustedes la cantidad de gente que intentó ayudar, ¿no? Entonces cuando yo doy mi discursillo digo que el premio Antonio de Sancha es para todos aquellos que participaron pero es más, también para aquellos que lo intentaron y no pudieron. Porque hubo mucha gente que intentó mandar libros, hacer lecturas por teléfono, intentar, es decir, ayudar de alguna manera, no pudieron pero ahí está. Ese alma, ese espíritu de ayuda, ¿no? De intentar generar ese cuidado por parte del libro también estaba y por supuesto ellos son parte de este premio y bueno, y de mi corazón, claro, o sea, el premio Antonio de Sancha y siempre, siempre en todas mis intervenciones el agradecimiento eterno a la gente que se me dio este proyecto que fue tan, tan bonito y de ahí se gestó el libro que hoy les presento, o sea, que fíjate, es muy grande porque hay mucha gente, pero claro, no podía contarlos todos, vamos, que yo sí los habría contado pero claro, habría sido ya, esto ni un... Sí, sí, a mí me llama la atención cuando dices a la gente buena, ¿no? Haces siempre hincapié en la gente buena. Sí, sí. Es verdad que muchas veces incluso en el trabajo parece que, no es que te fijes más, pero claro, como te hace daño, aquel usuario que no se comporta como otra, que tú te preocupas y que él luego dices, caray, que son los menos, que la mayoría de la gente es buena, es buena, es adecida y aquí cuando llega un usuario y tú te pide cualquier cosa y le sacas y le dices, por favor, por favor, no te molestes, no te molestes, que no me molesto, que es mi trabajo. Ya, ya, qué bonito, fíjate, cariño. Eso pasa más veces que las contrarias, que no sea un comportamiento de todo. Sí. Entonces, también digo, pues tengo que hacer lo mismo que hace la veterinaria, ¿no? Fíjate siempre en la gente buena, en la gente buena, en la gente que te aporta, no la gente que te resta, ¿no? Es decir, bueno, pues intentas, a pesar de las dificultades, por ejemplo, pues todos sabemos en qué situación nos encontramos ahora, ¿no? Por culpa de un problema informático en el ayuntamiento y dices, madre mía, ¿y ahora cómo hacemos esto? Bueno, pues hay que hacerlo y el usuario tiene que sentirlo lo menos posible, ¿no? Y lo mismo vosotros, ¿no? Con los cuidados a los pacientes. Y este lema tan bonito que tenemos es que curar a veces, cuidar siempre. Que eso me parece que tiene que estar ahí grabado, ¿no? Y a todos nos metan la cabeza también como pacientes, ¿no? No se puede sanar siempre, no se puede curar siempre, pero cuidar, dar amor, dar consuelo, dar compañía, siempre podemos hacerlo, ¿no? Y siempre vamos a recibir eso que damos. Es verdad. Es que es así, esa es una frase además que dije en la entrega de los premios Goya, que dije, la cura no siempre es posible, esto es así, la vida es así, no siempre podemos curar, pero sí lo son la compañía, el consuelo y el cuidado. Y ahora que estamos aquí en la biblioteca, quiero decirte que no solo los enfermeros cuidamos, consolamos o acompañamos, los bibliotecarios también. Hace poco leí un artículo del bibliotecario de Salamanca, de Julia Almonso, que es una eminencia además, que publica artículos muy interesantes, que contaba que dos de las profesiones más valoradas por la población general eran la enfermería y los bibliotecarios. Eso sí que me ha sorprendido. ¿Te lo has visto o no? Sí, porque de aquí de aquí. A mí también. La población sabe que existen los bibliotecarios y los bibliotecarios. A mí tampoco me cuadra mucho. Saben que hay personas que están ahí y que a veces dices que no solamente hacemos plin-plin, o sea que para que este libro llegue aquí hay mucho trabajo detrás, muchas horas buscando, investigando, intentando mantener siempre esa ponderación, ese sentido crítico, porque estás pensando no para ti, sino para todo ese espectro que hay de usuarios, ¿no? Entonces, pues, que no estamos solo plom, 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 ¿no? Pero mira, justo es lo que decíamos, si no se sabe, hay que contarlo. Claro, claro. Hay que contarlo. Claro, claro. Si no se sabe, hay que contarlo, porque esto se cuenta desde la antigüedad. Ya en la... Desde los egipcios había leyendas sobre algunos sitios que tenían tablillas, ¿no? y que tenían pergaminos y que ponía una leyenda que ponía medicina para el alma. Es decir, que yo esto es que no me lo he inventado, ¿eh? Es que esto viene, además nos lo ha contado Irene Vallejo en su Infinito en un Junco, si ustedes lo han leído, ya lo saben como cuenta la evolución del libro y esto viene de la antigüedad, ¿eh? Desde tiempos de Epicuro ya se hablaba de biblioterapia, que quería mañana compartirlo con mis compañeros enfermeros. Esto no es que venga aquí la enfermera que le gusta leer y le va a leer, no, no, es que esto viene de la antigüedad. Medicina para el alma, ¿perdona? Es que esto es así, está claro que lo podemos llevar a donde queramos, que sí, que las medicinas, que sí, que sí, que están muy bien, luego yo me voy a reír mucho mañana, estos son chivatazos otra vez, yo que sé que tengo, yo me tengo que chimar la cosa, pero hay estudios de gente especializada, yo solo os lo cuento porque lo he leído, como le digo a mis hijos, vosotros lees, vosotros leer veréis cuánto aprendéis, ¿sabes? No lo saco de serie, simplemente que es que lo he leído. Hay estudios que demuestran que asociando música y algunas lecturas se pueden paliar, era un poco lo que decíamos antes, cierto tipo de enfermedad, yo me río mucho con los castopriles de los médicos, hipertensión, castopril, pero tú un poco, tú un poco, vamos a leer algo, un poco de música, relajación y luego ya castopril, ¿no? Pero de verdad, es que esto es verdad, ¿eh? Está demostrado científicamente que escuchar a Vibaldi, cualquiera de sus cuatro estaciones, puede ayudarte a bajar la tensión, oye, ¿qué pasa si probamos, no? Si tenemos tiempo, si nos han tenido encerrados, si anda que no había tiempo para hacer cosas que no podíamos hacer, que barato. Igual que leerla, son las de Virginia Woolf, o sea, que esto es, ahí, el soriloquio de Virginia Woolf, es decir, es muy interesante, a mí me parecía algo súper interesante, ojalá tuviera más vidas para leer todo aquello que quiero, que yo qué sé, se me van acumulando las obras y no me da tiempo, pero es muy interesante porque no lo dicen por decir, o sea, hay una obra de dos inglesas que se llama La novela Cura, hay muchas obras que pueden ustedes mirar con las bibliotecaras que les van a ayudar y recomendar y luego por la web, por todos sitios, hay un montón de recomendaciones de obras que pueden ayudar a mejorar su estado de salud y es así. Sí, lo que apuntaste ahora de la música, ¿no? También, se habla mucho de la psicoterapia, pero es que es cierto porque al igual que decíamos que los libros nos acompañan, los libros te consuelan, la música, lo mismo, la música también nos acompaña a la que nacemos hasta que nos morimos. Hay una música para cada momento de nuestra vida, para cada circunstancia especial y puedes utilizarla tanto si necesitas consuelo como si necesitas marcha, como todo tipo de música, Y esa combinación de libros y de música, cuando hablas de los hijos y a mis hijos siempre les dije, si conseguís que os guste la lectura, que os guste la música, no estaréis solos nunca, 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 y además es que te abre tantas, tantas ventanas, tantas puertas, siempre decimos ventanas, que son puertas, 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 es de todo, entonces, la música y la lectura, claro que son grandes medicinas, efectivamente, a veces, lo que hablabas ahora, que quizá la medicina está, tiene que ser, claro, tan especializada, tan centrada en eso, en la parte física, en la parte física, efectivamente, y muchas veces es la parte emocional la que nos salva, la que nos salva, o sea, a través de una conversación con un amigo o a través de ese libro que escuchamos, o ese jazz, o ese rock, o ese gel y venta, y luego todas las lecturas, que estás, yo, vamos, leo tu libro y me puse, pero anotar, anotar todo, 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 y la satisfacción tan grande, tan grande, cuando llegas a la biblioteca y dices, pero si es que lo tenemos, pero si es que tenemos todo. Ay, Maja, pero es que hay algunos que son una maravilla, claro, al final va todo en gusto, no sé si han leído ustedes alguna de estas obras que están ahí en la mesa, pero hay algunas que son, depende cómo te lleguen, porque claro, al final por gusto está, pero también genera mucha conversación, un enriquecimiento ahí, oye, pues a mí, pues esta no me ha llegado tanto, pues esta sí me ha gustado, y tal, bueno, generan ahí una conversación muy interesante y yo creo que muy enriquecedora, sí, sí, y es que la cultura es alimento para el alma. y se aprenden tantas cosas, porque aprendes a respetar el gusto del otro, ¿no? A decir, no, es que me está en un gusto, no, escucha, hay muchas personas en el público de lectura que dicen, pues yo, Juari, no me ha gustado esto, pero oye, ahora que estás diciendo, yo no lo había visto así, ¿no? Entonces, dice, pues ahora, pues es que lo voy a leer otra vez, pues claro, yo no había pillado todo esto. Claro. Entonces eso es lo grande, lo enriquecedor, ¿no? Y que no se acaba, es que... Sí, 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 podríamos estar contando además muchísimas cosas sobre los beneficios de la lectura y yo creo que cuando se hace en un grupo, casi más, ¿no? Bueno, depende, esto es como los pacientes, hay que respetar que le apetezca hablar o que no le apetezca, pero que sepa que estás ahí. Claro, ¿qué ocurre? Cuando no hay tiempo, pues dice, pues ¿y dónde está? En el infemano lo que nos pasaba era que, claro, no había timbre, no había nada, entonces de repente, a lo mejor veías ahí una mano levantada y que me estaba esperando que necesita algo, algo a nivel físico, a nivel emocional o anímico, no podían, es decir, no se permitían el lujo de los pacientes de decir, ay, mira, dame un poquito de charla, había un paciente que me acuerdo que estaba muy angustiado, muy nervioso y era muy demandante, ¿no? Entonces, bueno, al final acabé hablando de su hija que tenía la misma edad que mi hija y en ese momento y entonces le dije, oye, pues mira, cuando consigas hablar con ella, le dices que te mande un dibujo, ¿eh? Bueno, me encantaría enseñarles la imagen, pero bueno, ya se lo cuento, se lo imaginan a ustedes y Fema se llenó de dibujos, empezaron a llegar color y calor en forma de dibujo de los niños que, que, de verdad, digo, pero tú fíjate, si este hombre a lo mejor yo hubiera tenido tiempo para hablar antes con él y proponerle que sí, que eso se podía hacer, oye, pues tiempo de sufrimiento que le habíamos quitado, sufrimiento para el alma, que no le habría quitado la hipertensión, bueno, pues lo habíamos dado gasto PRI, pero ese sufrimiento para el alma, se lo habíamos quitado si hubiéramos tenido tiempo para estar con ellos, es decir, bueno, esa forma de cuidar, hay algo más, hay mucho más que, que todos lo intentamos hacer y que, y que, bueno, pues es que es un gusto contároslo, porque claro, al final, en el día, en el sitio, en el espacio, en la biblioteca, pues es un placer, no sé si, si quieren ustedes preguntar algo, si tienen alguna duda, la verdad es que... Yo quería preguntarte por lo del club de lectura, que hablas en el libro de los clubes de lectura y dices que son todos señoras mayores, sí, no hay gente joven en los clubes, y tú que también tenés... Yo participo en dos, en este primero, que es que llevo siempre, desde siempre, porque fui un día a la biblioteca de mi barrio, vivo en Madrid, pero soy de Valdepeñas, soy manchega, del pueblo de Ciudad Real, entonces cuando empecé a trabajar en Madrid, yo llamé un día a mi nidito, con mi marido y mis hijos, y entonces yo iba mucho a la biblioteca, y entonces un día pues pregunté, oye, esto es el club de lectura y tal, y me apunté. Y de repente me encuentro, bueno, es lo que os cuento en el libro, de repente me encuentro con un montón de señoras, todas, todas, señoras, con el respeto de los señores, que no sé si aquí habrá señores que están apuntados al club de lectura, pero es verdad que la casualidad hace que sean solo mujeres. Y entonces me apunté con ellas y son todas de una edad superior a la mía. No os puedo decir más porque me regañan. Pero, yo tengo 43 años, a mí no me importa decírmelo, ellas no me dejan ninguna que lo diga. Bueno, solamente que todas están jubiladas, a partir de ahí hagamos cuentas. como os diga, más me regañan. Pero este fin de semana he generado un encuentro con un club de lectura del de Valdepeñas y otro de Málaga que se llama Mainaque, todos mujeres. El del suma, todos mujeres menos dos hombres que, oye, no participan. Digo, pero de verdad, para dos que tenemos que les vamos a guiar, pues no, no, pero yo no sé por qué será, será por gustos, será por coincidencia, pero en mi caso, en mi caso, de la mujer de lectura que yo conozco, son todos mujeres. Pero bueno, que cada una tenemos también nuestra opinión, claro, lo bueno es que como hay diferencia de edad, en mi caso, vamos, yo cuando nació Martina, mi hija pequeña va a ser ahora cuatro años, cuando nació, a la semana siguiente yo ya estaba y en el club de lectura tengo un montón de fotos súper chulas con todas las señoras pasando a la niña de brazo en brazo por mucho, ¿sabes? y porque nosotros en este, en el club de lectura de la chata nos reunimos una vez cada dos semanas y a mí no me da la vida, ¿eh? A mí no me da y muchas veces digo, mira chicas, que yo no he disfrutado el libro, no he podido acabar porque es que no me da la vida un libro o sea, leéis un libro cada dos semanas con ellas y luego en el club de lectura sanitario del SUMA 112 un libro al mes entonces, bueno, pues ya ahí te administras un poco, a mí me gusta leer pero claro, si tú tienes un poco el compromiso con el grupo de participar y tal, pues es que ya cuando me dicen, oye, ¿te has leído? Pues no, no me ha dado tiempo, tenía que atender a mis hijos, trabajar, respirar, yo qué sé, ¿sabes? entonces, bueno, intento que sea una actividad que pueda disfrutar y que tal, pero, pero claro, ellas devoran las horas y tienen un criterio que yo a mí me daba mucho miedo el día que dijeron, vamos a ver el libro de Ana y yo, por favor, a ver qué me decís que soy amiga vuestra, porque es verdad que cada una da su opinión, no es, me gusta, me gusta, no sé, el club de lectura de aquí, por favor, si hay alguien del club de lectura y quiere compartir con nosotros, pero es verdad que cuando, cuando lees en grupo o cuando pones en común un libro, ves cosas o escuchas cosas que dices, uy, pues esto no me he dado cuenta y es verdad, incluso yo cambio muy fácilmente de opinión porque digo, pues si llevas toda la razón, ¿no? entonces eso, eso te enriquece, eso está claro que te enriquece y es muy bonito. Me escribió una persona desde Murcia por las redes sociales y me dijo, mira, he leído tu libro, te voy a mandar una, y me manda el ticket de la biblioteca, qué curioso, yo no lo había visto nunca, es como un ticket de supermercado, no sé qué, el libro tal y con un código y había sacado varios libros, por curiosidad, por el título, cogió mi libro y dijo, mira, me ha gustado tal, bueno, unos comentarios muy bonitos y dijo, quiero que sepas que me ha apuntado a un club de lectura. Oye, me dio una alegría, es que, me dio una alegría, digo, pero qué bien, más que nada, porque sé que esto es una actividad que, bueno, que te puede gustar mucho, que la vas a disfrutar, que no, pues no pasa nada, pero que ya solamente por el hecho de haber leído mi libro, una persona, se apunte a una actividad así, tan bonita y tan gratificante, pues me alegre un montón, y de hecho, vamos, tengo relación con ella y todo. Es lo que decimos, que recibes lo que previamente he visto. Sí, sí. eres generosa y muchas gracias, somos muchos, la verdad, que lo amplío a toda la gente que cuidáis, cuidamos al resto, porque, bueno, al final estas cosas, dice una canción, ayúdame, y te habré ayudado, si es que cuando ayudas también estás recibiendo, entonces ya, con eso ya, es como muy gratificante, no sé si nos anima nadie a hacernos una pregunta. El tema de los libros, es verdad que, bueno, queda para mucho, porque claro, al final, cada uno tenemos nuestros gustos, a mí me preguntaba, yo, a mí es que me gusta mucho la narrativa, me gusta mucho la novela, vivir ahí la vida de otras personas, acompañarles, sentirlas y tal, pero me preguntaba muy a menudo qué se leía en IFEMA. Eso te iba a decir, me sorprendió muchísimo, que lo que decías, que se leía, se pedía mucha poesía. Poesía. Y fíjate aquí, en las bibliotecas, la poesía no suele salir, fíjate, en comparación con la ficción, con la narrativa, de género y tal, la poesía está siempre ahí, y aquí en Japón, bueno, se llevan celebrando unos encuentros de poesía, maravillosos, con autores y todo, y dices, Fonny, pues tengo que obligarme a leer más poesía, porque parece que, yo por lo menos le tengo cierto respeto a la poesía, no sé si es por una cuestión de cuando estudiaba, que tenías que, ese recuerdo de toda la vida, Vicente de Lisandre, que me encanta, pero claro, yo no entendía nada de lo que decía el nombre, y sabía que iba a suspender, porque no iba a hacer ni aquel comentario, entonces claro, vas generando toda una cosa, y ahora sí que, con autores contemporáneos, por lo menos, caras de los que voy a hacer, porque no soy un amigo, pero que no se me ocurre nada, claro. Pero es cosa que hay libros que dependiendo en el momento de tu vida en que lo leas, cambia totalmente la perspectiva, yo he regalado a mis hijos el principito, y luego lo he leído de mayor, oye, es totalmente diferente, me parecía muy interesante, porque además yo quiero que ellos lo vivan en lugar a lo que les dé la gana, está claro, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hay libros que cambian mucho dependiendo, ya no solo en el momento de tu vida que te encuentres de edad, sino también emocional. Recibes una cosa u otra del libro, por eso yo lo planteo siempre como una conversación, ¿no? Es una conversación entre el libro y tú, es un momento ahí íntimo que genera una charla, una conversación, como ahora mismo nosotros. Hay libros que te esperan, también, ¿no? O que tú esperas el momento adecuado, porque dices, uff, esto me pone mucho respeto, y te acercas a ese libro por ese momento de tu vida en el que ya tienes experiencia suficiente y miembros son suficientes para sostener esa lectura. Sí. Entonces, es cuando realmente le sacas ese cubo y dices, claro, por algo es un clásico. Claro. Porque nos están esperando a todos, ¿no? No tenemos que tener prisa con ella, porque siempre vamos a estar ahí. Siempre vamos a sacar lecturas y a veces cuando elegimos también lecturas para el club, dices, este club ya lleva 15 años. El club de lectura que lleváis mucho tiempo también. Sí, llevamos un montón de años. ¿Y os encontráis cada cuánto? Es una vez al mes. Ah, una vez al mes, sí. Entonces, a veces dices, bueno, esta lectura es que ya la leímos, Corín, hace 12 años. Bueno, pues la volvemos a leer porque no es la misma gente, puede haber gente que sí existe, pero nosotros no somos los mismos. La lectura siempre quedó ahí plasmada, ¿no? Sí. No somos jóvenes, no somos ni siquiera maduros, ya somos mayores. Ya. Entonces, siempre va a ser diferente esa lectura y lo que tú decías antes, que te aporta cosas que el principito, cuando eres pequeño, yo no me acuerdo de nada. Sí, tendría que cogerlo ahora y seguramente te jodan. Y yo diciendo que vaya rollo, ¿no? Como tantas otras cosas. Bueno, que se lo digan a mis hijos, ¿sabes? Es que, claro, sobre todo los niños pequeños, ¿no? Que les obligan a leer algunas cosas y, claro, pues oye, con gusto, lo siento yo. Hijo, está muy bien que leas esto porque es necesario para tu formación. que al final... Voy a enseñarles... Es que no quería quedarme con las ganas. No sé si les apetece o... Porque como veo que no quieren preguntar nada, pues ya les conto yo. Es que somos solos muy tímidos, ¿eh? Pero si tímidas es ninguna. Si estamos entre amigos. Anda que no pasaba yo vergüenza cuando me plantaban ahí las cámaras que yo decía, ¡Madre mía! Y se me ven tranquila, pero me temblaban las piernas. Pero no se notaba. Entonces no le pasa nada. Es verdad que cuando estás así entre amigos, un poco de charla, ir contando... A ver, a ver si se va a poder ver bien. Había preparado... Es que, claro, yo vengo a una biblioteca y yo quería hacer un poco homenaje también a las bibliotecas. A mí hay muchas bibliotecas que me ayudaron. que me ayudaron a las bibliotecas. Tengo muchas cosas juntas, a ver si funciona. Bueno, son solo imágenes, pues eso, pues un poco también para valorar eso, la labor de las bibliotecas. No hubo en el libro cuento de... Sí. Si no se puede, no pasa nada, ¿eh? de una biblioteca que se ofreció por redes sociales a mandarme libros. Entonces yo decía, sí, 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 venga, pues manda. Lo único que no tenía espacio para colocarlos en sitios. Entonces me dijo, bueno, pues voy a intentar mandarte un carro. Y me mando un carro. Entonces me pareció, fijaos, es que no son solo libros, es como no veo la ayuda de buena gente. Se preocupó de que llegara el libro, pero además de que llegara un carro. Y luego, todo esto lo he contado a muchas bibliotecas. No sé, a lo mejor está un poco... Mira, donde pone... Gijón. Gijón. Digo yo. Sí, pero tengo muchas cosas ahí en Gijón. Mira, mira el vídeo de la biblioteca para que lo vienes de IFEMA. Uy, esto lo tenía que haber ordenado yo poco, ¿no? Me estoy pillando, pero mira, mira la biblioteca de IFEMA por este vídeo, por si se puede ir. Mira, esto era IFEMA, esta era la biblioteca. Este es un vídeo de mi móvil. ¿Lo veis? Mirad los pacientes. Es que a mí me da una alegría ver allá los pacientes me viendo. Mira, ya llegaron las... Llegaron... ¿Esto? ¿Esto quítalo? Porque se han hecho muchas cosas en Italia. Este vas muy rápido. Claro. Esto, porque se ha hecho muchas cosas en Italia. Si se puede... Como lo quieres tú luego... No, es que bueno, esto ha sido casual, pero el vídeo de la biblioteca me gusta enseñarlo porque estamos en una biblioteca y además, claro, la biblioteca de IFEMA ven que no eran solamente libros. Los pacientes estaban ahí, como en el salón de tu casa. Anda más joven. Se sentaban, se cogían ahí un periódico, se hacían un sudoku, hacían tal... era... ¿Ves? Mira, mira. Y eso ya fue cuando se paneló, pero... Claro, ahora... Por eso no pongo el... Claro, esto no quiero que lo vean porque es triste. Y no es el momento, ¿eh? Entonces, aquí en Gijón, a ver, pone biblioteca. No, no se puede. Bueno, todos estos libros, imagínense, era gente que había mandado libros. O sea, no es el libro aquí, en la estancia niña. Era gente que intentaba que este paciente tuviera... Ya estamos dejados. Ya, Para enseñarles fotos de bibliotecas, porque esto yo luego lo cuento en biblioteca. Eh... ¿Dónde está? No, ¿Dónde está? 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 Sí, ¿Dónde está? Sí. Bueno, esta foto no la voy a poner de don Ricardo, pues no, no sé si lo conocemos. Lo que grababa antes, en el coche. Sí, lo que grababa antes. Claro, le he mirado la tabla y le he dicho esto, ahora lo pongo. A ver, fíjole la otra vez. Un bolso así, con tapete. No, no sale. La aprieta, si puede, el vídeo, no ha salido, no sé si me habrá quedado la tarde o algo. Eran fotos de bibliotecas. Nada, bueno, pues para que vieran ustedes que se montó un espacio de encuentro. Pues no sé, ya lo siento, porque hay un café. Ya he visto la biblioteca edición. Ya he visto la biblioteca edición. Incluso de vacaciones a Málaga para presentar mi libro, además, bueno, pues lo típico de allí, de un encuentro literario, también la sardinada, y pasar un rato muy chulo. Empezamos a hablar de libros como ahora mismo, entre nosotras, porque ellos no quieren compartir, pues ya hablo yo. Entonces empezamos a hablar de libros y les cuento, oye, acabo de leer un libro que me ha gustado un montón, fíjate. Y a lo mejor, no sé qué os parece, sobre todo porque cuando algo es muy, muy mediático, hay a mucha gente que le frena, a mí también, y dice, ¿qué libro es? Pues mira, acabo de leer el libro de Paz Padilla, El humor de mi vida. Yo no sé si es que la gente se cree que yo solo leo premios nobiles. No, yo leo todo lo que pillo, me apetece, me parece, me recomiendan, no sé, es que es una decisión muy personal también. Leí ese libro en un momento en el que yo empezaba a atender pacientes que estaban en situación de cuidados paliativos. Paz Padilla en su libro habla de su marido, se llama, el libro se llama El humor de mi vida, esto no es una recomendación, es contarles, que es lo que yo he hecho siempre. Yo no recomiendo, bueno, sí recomiendo libros que salvan vidas, que eso no está mal, pero luego le cuento, claro, es decir, esto ahí ya me tienen que disculpar, pero luego el resto de los libros yo os cuento lo que a mí me ha parecido. He leído El humor de mi vida de Paz Padilla y me ha dado, me puede gustar o no, me puede gustar cómo escribe, la estructura, el tipo, es decir, ya poniéndonos un poco en contexto, ¿no? Pero a mí ese libro me dio muchos recursos para hablar con familiares de pacientes que estaban en situación de cuidados paliativos, cosa que yo nunca había hecho, para la que no me había formado. Yo había pasado de luchar contra las parcas, ¿eh? Justo lo que hablábamos a medio día, ¿eh? De pelear contra la muerte, a darme cuenta de que tenía que explicarle a gente a gente que estaba sufriendo y que estaba viendo la pérdida de un familiar suyo, que esto era así, que tenían que, bueno, entenderlo, aceptarlo y generar ese proceso de duelo que tal. A mí este libro me dio ciertos recursos y algún tipo de, bueno, de conversaciones que me hacían, por lo menos, estar calmada, y un poquito más preparada para hablar con ellos. Bueno, no les se imaginan la charla que tuvimos en torno a este libro, claro, porque no siempre leemos a Cervantes y tampoco a Celan y tampoco a San Amago. Decía, hay veces que puedes abrir la mente y leer otro tipo de libros que están ahí, pueden ser más o menos comerciales y que, te gusten o no te gusten, pueden dar debate que es lo que realmente enriquece. Entonces, bueno, al final sacamos ahí un debate muy interesante hasta el punto de que, me consta que muchas de las que decían, oh, ¿cómo has leído eso? Pues se leyeron el libro, oye, pues que me da mal, ¿eh? Que hay que abrir horizonte y decir, bueno, no pasa nada, pues igual que la música, igual que las series, pues a lo mejor escuchas a alguien que le ha parecido bien, no sé qué música, y por qué no, y por qué no, esto debe ser tan intransigente y nos vamos a ver, ¿por qué no? Me dice mi hijo Gonzalo, mamá, ¿y por qué no? Ay, pero ¿cómo he ido a la tele? Mamá, ¿y por qué no? Ay, madre mía, ¿y por qué no de Gonzalo? Es que lo veo grabar aquí, ¿sabes? Pero ¿cómo voy a hacer yo un libro? Mamá, ¿y por qué no? Me dice Gonzalo, tiene ahora 12 años. Pero es verdad que me voy a tatuar y ¿por qué no? Porque mi hijo, como mi hermana y como la gente que me quiere, fíjense cuánta gente les estoy nombrando, ¿no? Que me quieren, son los que más me animan y los que siempre me dicen ¿y por qué no? Pues por favor, no se queden con las ganas de hacer nada, ¿por qué y por qué no? Por lo menos el intentarlo, ¿no? Yo te debería felicitar porque ya tal vez que ya te hice más, siempre fui una de la biblioterapia, yo ya siempre llevo muchos años y era como mi ideal y verte a ti que consiguiste poner en práctica algo que yo veía como muy lejano, muy difícil. Y esto es bueno, pero mi trabajo que era un servicio que es tan inmediato no estaba de ingresado, no era muy difícil salirse de lo que es la medicina estricta más allá de un acompañamiento y tal. Pero ver lo que hiciste tú es que fue tan admirable para mí. Llevé tanta alegría que todavía me dura y de verdad, haberlo hecho creo que mereces todo el reconocimiento y sobre todo ahora que estás hablando me doy cuenta de la empatía que tienes hacia los pacientes y eso es un amable. O sea, lo que acabas de decir ahora, de tener que buscar y leer y ver para empatizar con la gente y saber lo que la gente piensa, no estar tú ahí en tu élite de tus cosas, eso es maravilloso y eso es impagable. Creo que eres una gran profesora como medicina y como sanitaria y como la cultura que es lo que está muy importante para la mente. No sé, yo no sé, solo tengo palabras maravillosas para ti. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias. A mí es que me genera un pudor esto muy grande porque lo comparto contigo también. Ella es médico, ella también es escritora, ella cuida por medio de las letras, con sus manos, con sus palabras, es decir, hay veces que se nos ve la cara a uno, ahora mismo me estáis viendo a mí, pero es que somos tantos y de verdad lo comparto contigo, con todos los compañeros, muchísimas gracias, al final, bueno, hacemos equipo, esto, algunos en una, yo siempre digo, digo, estoy viviendo un momento de mi vida pues que se me ve, pero mañana no se me va a ver y no pasa nada porque yo voy a seguir siendo Ana María Ruiz López, enfermera, contenta, es que yo estoy muy contenta de ser enfermera, también hoy escritora porque he escrito, además ahora he participado en libros solidarios, muy interesantes, esto fue, para otro tema, ¿sabes? pero es que somos muchos, entonces yo siempre alzo, alzo, alzo la voz para que explicarle a la gente que, bueno, que hay mucha gente que ha hecho cosas muy, muy bonitas también, no se le ha visto, por lo que sea, la vida a veces es así, no se nos ve tanto a unas personas que a otras o es cíclica, a lo mejor a mí mañana tal, pero lo importante es que el mensaje de esta realidad llegue, llegue, porque genera el bienestar y que se tenga muy en cuenta que la cultura es alimento del alma, así que, pues un placer, te digo que voy a sacar tiempo segurísimo para leer tu libro, tiene dos libros, ¿eh? Olga Rico y de la... Los médicos muchas veces decimos, los candidatos en general, el colectivo, el paseo, el ejercicio, el ejercicio es muy bueno, pues que el ejercicio de la mente es tan importante para evitar lo que es el alce del deterioro cognitivo de esas cosas para prevenirlo, el ejercicio de la mente y está demostrado lo que tú decías científicamente, entonces, no es algo que digas tú, pues no, es que es algo científico, sí, 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 entonces, hay que recomendar todo, el físico y el mental, el mental, sin ninguna, de los cartopriles. Ay, qué gracia con lo de los cartopriles, ¿verdad? Mañana hay muchos médicos mañana en el evento. No, 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 pero, 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 ay, pero, esperas un poquito, vamos a hablar con el paciente y a ver cómo está. Tengo una carta de una señora, además, al título persona, que en el dispositivo en el que estoy ahora trabajando y trabajo en el Suma 112, aquí tenéis emergencias también en Oviedo, pero ahí son unos dispositivos que se han creado, órganos de contra, que son para asistencia domiciliaria, pero urgente, no emergente, que hay una diferencia de emergente, es que tienes que correr mucho, mucho, y el urgente, es que sí es importante, pero, es decir, va como por horas, ¿no? Entonces, yo llego aquí a la urgencia de la hipertensión y, ¿qué me gusta a mí? Decir, pero, a ver, ¿cómo estás? Cuéntamelo. Cuando hay tiempo, es una forma también de reconciliarme, yo personalmente con la pandemia, nos ha faltado tanto tiempo, nos ha faltado tanto contacto directo y emocional con el paciente que ahora ya digo que me estoy desquitando, ¿eh? Que yo me veo al paciente y digo, venga, como no tenemos prisa, porque podemos perfectamente tomar la tensión, decirte, charlar un rato, hacer así, ya podemos, ¿sabes? Ya no vamos con esas fundas que nos han puesto de plástico los EPI, Dios mío, a pesar de que el otro día para la gala me planté el EPI y un poco para hacer homenaje a nuestros compañeros. Ya tenemos tiempo para ministrarles los cuidados. Es oscura. ¿Cuántas veces nos calmamos con una charla con un amigo? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces dormimos bien después de haber hablado con nuestra pareja? ¿Cuántas? Yo un montón. Yo dormía en IFEMA porque me refugiaba en los libros que leí, que muchos además los nombro en el libro, porque conseguía cortar, hacer así, venga, vámonos por ahí de pasión, venga, anda, alma de cántaro, que nos vamos a tomar un café. ¿Es eso? Entonces, necesitas tiempo. Durante la ola, primera ola, segunda ola, yo qué sé, las olas que han sido seis, siete, qué altura, ¿eh? Durante todas estas olas no hemos tenido mucho tiempo, ahora ya lo tenemos, pues vamos, vamos a aprovechar aquello que tenemos, que es tiempo y ganas de cuidarnos los unos a los otros. Muchas gracias, no sé si tenéis alguna duda, de verdad, muchísimas gracias por vuestra asistencia, que ha sido genial contaros aquí unas poquitas vivencias. Muchas gracias, ¿eh? Claro. Me da pena no haberos enseñado. Pero bueno, ya está, son imágenes, o más o menos algo habéis visto. Es verdad que el vídeo es de los siguientes módulos, pero que al principio era mucho más dramático y nada, pero para qué vamos a ver qué se hace, ¿no? Bueno, nosotros queremos agradecer desde la biblioteca de Nifonsur y desde la red de bibliotecas, como decía antes, porque este es un sitio, pero somos una red muy grande y estamos en el comentario, agradecer la oportunidad que nos da de visibilización la jornada de enfermería, esta colaboración tan maravillosa y además tenemos el honor de haber sido los primeros. ¡Ay, qué bueno! Empieza la jornada, pero empieza en una biblioteca que esta es la casa de todos, la grandeza que tienen las bibliotecas como decíamos antes y también como los centros en los que trabajamos aquí. Nadie pregunta ¿a qué vienes? ¿Qué quiere? ¿Qué vas a coger? ¿Cuántos ceros tiene tu cuenta bancaria? ¿De qué razones? No, aquí las puertas están abiertas a todo el mundo con un acceso absolutamente ilimitado a todo lo que tenemos en la biblioteca que son muchas cosas y la suerte de tener una red tan grande que hasta biblioteca del hospital tenemos. ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! ¡Es que eso me da envidia! ¡Me da mucha envidia! ¡Me da mucha envidia! ¡Me da mucha envidia! ¡Me da mucha envidia! El agradecimiento es nuestro para nosotros esto el visibilizar de dónde venimos lo que somos y acercar la figura de la enfermera a los ciudadanos que son las enfermeras al final muchas veces no se sabe lo que hacemos porque no tenemos un estaparate como este así que el agradecimiento de verdad que es nuestro yo creo que esto puede ser el principio de una bonita amistad creo que que solos no vamos a ningún sitio y que juntos vamos más rápido y más lejos así que así que no quedará aquí solo Pues aquí ya está vuestra casa y la de todos ustedes por supuesto Pues vamos a sellar el pacto con un selfie ¿quieres? Mira ya así lo quedaron mira así como los conciertos de siempre como los pastos ¡Qué chulo! ¿no? Mirad qué foto más bonita esta la compartimos ¿no? Sí Bueno no sé si lo he hecho bien pero por lo menos como la intención esto es como yo no sé si la recomendación ha sido buena pero ahí ya queda O sea también tenemos aquí no quería dejar de decirlo tenemos dentro del público una persona muy especial usuaria de las bibliotecas de toda la vida y además fue la coordinadora de un club de lectura de nuestras bibliotecas del club de lectura de Contruces que es un barrio que está aquí muy cerquita se llama Ana González y resulta que es nuestra alcaldesa ¡Ay! ¡Muchas gracias! que se hacen estos casos cuando te nombran estás aquí pero no podíamos dejar de pasar está apoyando un acto que se está acelerando en una biblioteca pública y bueno así también aprovechamos para mostrarle lo que hacemos no solamente a nuestra jefa de departamento que también está aquí también ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Qué bueno! Es que eres una persona muy importante ¡Ay no! ¡Por favor! Yo soy enfermera ¡Claro! Pero eres una enfermera lectora y como decía antes esto es una bomba Ya, bueno Gracias que hay aquí Está el presidente del colegio de enfermería ¡Está! Me dice también que está el presidente del colegio de enfermería ¡Ahí! ¡Ahí claro! Pues encantada encantada de tener a tanta gente tan importante hoy aquí es que no me lo puedo creer ¡Está! 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 Bueno, quiero trasladarles también los saludos de mi compañera la bibliotecaria Beatriz de Melo que esta mañana lloraba ¡Ah! Lloraba porque no podía 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 Y me decía Pimí por favor que yo si puedo subir a un taxi que voy digo ¿Pero dónde vas a ir? Alba de cántaro Y bueno por favor que les enviáramos un abrazo muy fuerte Tiene muchísima pena que no podía estar aquí pero bueno nosotros también limpiamos todo el calor y también un reconocimiento especial a otra persona otra enfermera que trabajó muchísimo muchísimo que es la la hacedora la autora de toda esta investigación nosotros simplemente bueno pues le dimos un poco de forma ¿no? Y que y que ahora está con COVID también es una enfermera vocacional de corazón otra mujer apasionada y se llama Raquel Palazzo Sí, sí que bueno que os me encanta además muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a todos muchas gracias Gracias por la asistencia.